Usted sí que es bien bonita, señorita, tiene la boca de caña dulce recién corta. Usted sí que es bien bonita, señorita, y la sonrisa como las flores de resedad, cristal, bonita como el tupial que canta en el morichal, de sus cabellos y la mirada, la cascada que me moja el corazón. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguancilla para los dos. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguancilla para los dos. Mangoda y la chacaracha es mi muchacha con esos ojos tan lindos de tamarindo. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguancilla para los dos. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguancilla para los dos. Cristal Bonita como el tupial que canta en el morichal, de sus cabellos y la mirada, la cascada que me moja el corazón. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguancilla para los dos. Mangoda y la chacaracha es mi muchacha con esos ojos tan lindos de tamarindo. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguancilla para los dos. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguancilla para los dos. Mangoda y la chacaracha es mi muchacha con esos ojos tan lindos. Mangoda y la chacaracha es mi muchacha con esos ojos tan lindos de tamarindo. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguancilla para los dos. Y yo que muero de soledad, tengo la yeguancilla para los dos.